Me conecté rapidito ya que quiero mostrar un poquito de los recuerdos económicos que acabo de traer, son bien bien económicos, no son artesanales, recuerden que pues tenemos artesanales y tenemos no artesanales, ok, esos son económicos, ya que las mini biblias se están yendo pero rapidito, rapidito, tenemos la mini biblia que esta se vende muy bien solita, es muy muy económica o decorada, me traje ahorita unas muestras porque me están pidiendo mucho los precios moment para bautizos, se pueden poner en arreglos o la gente lo quiere como para su propia decoración, bueno, me traje vuestra un niño y una niñita, si quieren más nada más me dejan saber, no me traje varios porque conmigo se me venden muy poquito, a lo mejor otras chicas los venden mucho, me traje lo que son pulseritas, pulseritas de pedrería, tienen a la virgencita de Guadalupe, no sé si se pueden saber, recuerden que de todo esto, este, a ver si se puede abrir, recuerden que de todo esto yo saco fotos en mi Facebook y pongo las fotos en mi Facebook, así es de que, miren, está muy bonita, es la virgencita de Guadalupe, a ver si se alcanza a distinguir, la virgencita, miren, es muy económico este recuerdito, bien económico, tenemos nuevamente lo que son como binarios, con crucecitos, miren, también está muy económico, mil disculpas que no abrí los paquetes antes de tiempo y cuando se abren, es un ruideo, pero como estoy mucho trabajando, pero bien apuradito, miren, es de enario, y tiene crucecitas, miren, está muy muy bonito, lo traje en rosita, lo traje en azul, y traje estas, que son este, como también pulseritas, y están muy muy bonitas, miren, tienen un angelito, ay perdón que no las abrí, mil disculpas, fíjense, a ver si puedo sacar una de rapidito, mil disculpas que no las abrí, ok, miren, este, es muy económico estos, acuérdense que son bien bien económicos, miren, son pulseritas, tienen un angelito, está muy muy económico, la tenemos en rosa y la tenemos en blanco, este, las voy a tener en el norte y en el sur para quienes gusten, si en dado caso llegan a querer bastantes, eh, varias docenas, si no las tenemos en el sur, pues nada más las ordenan, y yo con gusto se las puedo entregar allá en mi local, y miren, este, también traje lo que son, eh, toallitas, toallitas bordadas, estas, son sin personalizar, acuérdense que personalizadas, es, sube muchísimo el precio, y así simples, pues el precio es mucho más económico, estas, yo ya las conseguí así, este, por si es que les interesan, me dejan saber, y hay unas que yo hago, yo les muestro lo que yo hago, y les muestro lo que ya consigo así, ya si ustedes deciden, este, más económico, pues es así como ya lo consiguen, y lo que yo hago, pues yo se los muestro, eh, y cajitas de acetato, que me estaban pidiendo mucho esta cajita de acetato, me traje cajitas de acetato, estas me las han estado pidiendo bastante, yo nunca la había metido tan grande, pues me traje muchas, porque hay gente que, pues me compra por mayoría, obviamente, porque se dedica también a hacer manualidades, eh, yo metí a la chiquita, pero ahorita metí lo que es la grande, y miren, así, voy a arreglar lo que son las toallitas para la gente que le interese, están muy muy bonitas, recuerda, hay unas que son personalizadas, que las personalizo, estas son sin personalizar, y son mucho más económicas, y pues se le puede poner una tarjetita, mira, así, no va a haber ningún problema, mira, gracias por acompañarnos, o mi bautizo, así, el nombre de la nena, y la fecha, miren, ok, yo nada más ahorita me traje de niña, pero, este, próximamente voy a tener de niño y de niña, este, me traje lo que fue, pues esto que es mucho más económico, que es lo que me están pidiendo ahorita, porque esto, pues, ya es un poquito más elevado el precio, pero no es tan, tan, como cuando yo las hago, entonces, bueno, es un pequeño promo de lo que ahorita tengo, ya saben, 773-588-0459, estoy en Chicago Norte, y en el sur, en el norte, estoy en el tallercito de Angie, trabajando duro y tupido, como ya saben, miren, el tallercito de Angie, y en el sur, estamos en un pequeño local, en el Suporama, local 244, en el Suporama de la 42, y Ashland, sábados y domingos, de 10 de la mañana, a 4, y en el norte, de 10 de la mañana, a 10 de la noche, pero, ahorita, en el Suporama, estamos llegando un poco tarde, porque, como decoramos salones, y también doy cursos, pues, obviamente, llego un poco tarde, pero, cualquier cosita, llámenme, estamos a la orden, bueno, seguimos trabajando duro y tupido, y este fue un pequeño promo, muchísimas gracias, y bendiciones, bye, bye. Gracias.